Sueño Te deseo Mira Sofía Sin tu miedo, sin tu miedo Mira Sofía Cómo te mira, dime Cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Cómo te mira Sin tu miedo, sin tu miedo Sin tu miedo I've liked you since the day we first met And I've liked you since we first met Dices que eramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Solo te deseo Mira Sofía Sin tu miedo sigo Sin tu miedo sigo Dime Sofía Cómo te mira, dime Cómo te mira, dime Cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, 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 yo Mira Sofía Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Dime Sofía Dime Sofía Cómo te mira, dime Dime cómo te mira Mira Sofía Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Dime Sofía Cómo te mira, dime Cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, 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 yo Mira Sofía Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sofía